Gracias por ver el video. No se tiene que arrepentir cuando dice que Cardona no jugó partidos gravitantes. Cardona ganó un campeonato. Además, le aclaro, porque la trato de usted. Sacale la S, sacale la S, campeonato uno. No, 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 campeonatos. Ha sido determinante en todo. ¿Cuál más además de Copa Maradona? Siempre fue el mejor jugador de Boca. No, bueno, dale. Con River Maradona. Y no se asuste que la señale porque este dedo no tiene balas. Por ahora, por ahora. No, yo quiero decir algo. Ahora, no, le voy a decir algo. Usted se tiene que arrepentir. Sí, aparte fue dispararse de él. Se lo tiene que arrepentir porque entre Cardona y Carrascal, los dos colombianos, entre Cardona y Carrascal hay una diferencia abismal en favor del jugador de Boca. Y yo nunca la escuché a usted, señorita, caerle a Carrascal, decir que Carrascal nunca gravita, que Carrascal no merece jugar en River. Nunca la escuché. Porque ella dijo que Cardona no puede jugar en Boca, señor Maradona. Carrascal no puede jugar en Boca. Y Carrascal entró con Racing ganando 3-0 el partido de River. Es recontra suplente el River hoy Carrascal. Y nunca la escuché. ¿Qué es? Carrascal no puede jugar. Carrascal no puede jugar. Carrascal tiene las mismas características. Tiene las mismas características. Carrascal no conozco un hecho de indisciplina de Carrascal. Que dentro de la cancha, codazos, cese a secar. ¿Qué dices vos mientras estaba 3-0? 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 ¿En River qué? ¿En River qué? ¿Mientras estaba 3-0? Sí. ¿En River no pasó nada? Falsos. El resultado. Sí, eso es falso. Eso es mentira. Desde que Gallardo es el entrenador, esto contado por protagonistas de la historia, no se registra un incidente. Y si pasó algo, se tapó enseguida. Eso es otra cosa. No hay un incidente. Es más, ¿saben qué? ¿Saben qué? ¿No lo ha dicho públicamente? Gallardo se enorgullece de haber conducido 7 años y medio planteles que nunca se agarraron a piños. Eso, eso, eso. Pero para, para. Eso es mentira. Pero para, para. ¿Cuál fue? En Boca se agarran a cachetazo en pleno partido. En Boca los líderes de vestuario son, son papeados. Perdón, te pido, Ariel. Se comen los mocos. Te pido un pica-pica, puede ser un pica-pica con Hugo, por favor. Un pica-pica con Hugo. ¿Qué pica-pica? Vos decís las cosas como son. Vos estás, al mundo Boca, no le estás diciendo la verdad. Larga ya. Si en este momento, si en este momento estás mirando Flow, agarrá el control remoto, retrocedé. Un pica-pica con Hugo, un pica-pica con Hugo, un pica-pica con Hugo, retrocedé dos minutos y escuchá al que se enorgullece de que en River no hubo trompadas, pidiendo trompadas en Boca. Este señor pidió recién que nos agarraran a trompadas a los pobres de Boca. En Boca. No se entiende. Le falta rigor. Uno a uno. A ver, habla mal de los líderes que tiene este vestuario de Boca. Pero vos qué, pero para, para. Quien que dejen, que Cardona, que Villa, que Pavón, que Zambrano, hagan lo que quieran. ¿Dónde, quiénes son los líderes de este vestuario de Boca? Pero para. No me queda claro. No me queda claro. ¿Dónde estás, papá? ¿A balón la violencia o no? A Cardona y encima hoy sale y se filtra el que le hace. Qué hambre a Bataglia. A Bataglia, que insisto, es un principiante como entrenador, pero tiene una historia que debe ser respetada en Boca. Entonces, a Cardona hay que hacer la gran Migliore. La que pide Migliore, hay que hacerse la Cardona. No puede pasar de largo esto. Perdón, Hugo, al que no necesita armar respuestas, Cardona, final de Copa Argentina. ¿Debe jugar o no, Hugo? Fuerte. ¿Debe jugar o no? ¿Eh? Dale. Cardona, para mí, juega siempre. Siempre. Pero acá se come, para mí, una co-boteada de alguien. Se debiera comer una co-boteada de alguien. Para, 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 juega o no juega, entonces, para vos. ¿Debe jugar? Juega, juega. Juega, juega. Juega si vos que es un desafío. Pero, 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 ¿hablás de Boca Light y lo pedís de titular? Si no hay otro. Otro que me falla. Ah, bueno. No te entiendes. Hugo pensé que era digno. Pensé que eran dignas sus palabras. Hugo también es indigno. Hugo también tiene un precio. ¿Cómo? Hugo también tiene un precio. Acá todos tienen un precio. Pero tiene... Todos tienen un precio. A Boca, a Bataglia, a la hinchada, a la cancha. Levantó el repito todo, pero lo ponemos porque lo necesitamos. Primero ganar la final. Primero un escarmiento, después la cancha y después el Saiza. ¿Ese quién? Cardona tiene que ser titular porque tiene que dar la cara en un momento complicado. Ahí está, otro que tiene precio. ¿Otro que tiene precio? No tengo precio. Se prostituyen ustedes. Ese es el tema. Se prostituyen. Ese es el problema. Porque necesita la Copa Argentina. Entonces vale todo. Vale todo, vale todo. Cardona, me corta. Se fue en el partido contra Mineiro. Está diciendo, por ejemplo, que Simeone se prostituyó con Ortega. Otra vez con River. Porque la sanción a Ortega, ¿sabés cuándo fue? Cuando River había salido campeón. A la semana siguiente. A la semana siguiente fue la sanción. Me dejás contar algunas cosas. No, vos la tenés con boca que es distinto. ¿Ves que no tenés respuesta? Te pregunto, Simeone se prostituyó con Ortega, ¿sí o no? Simeone no puede entrar a River, por favor. ¿Cómo, cómo? Simeone en River. Pará, 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 pará. Acá hay punto para Luca Beltramo por afano. Punto para Luca. Si tengamos en cuenta en general, esto estamos hablando de algo que en general, con esto no lo estamos hablando. Yo no estoy diciendo que bien lo hicieron los jugadores de Boca. Yo lo que estoy diciendo es que seamos coherentes. Primer tema. Hay una línea. Esto pasa, pasó históricamente. Obviamente cambia mucho según la trascendencia de los clubes. Primero, no es lo mismo Boca que los demás. Boca te digo que los demás, ¿eh? Inclusive River. No es lo mismo. No es lo mismo. Y no es lo mismo ahora que antes. Es corto. ¿Cuántas viste? Sin nombres. ¿Cuántas viste de estas? O borrachera, o mujer, o... Miles. Miles. ¿Y la mayoría cómo se resolvía? ¿Cómo se resolvía la mayoría? En la época nuestra no había la comunicación que hay hoy. Darío, antes de un partido... Esperá, 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 un segundo. Y los periodistas que iban a... A los determinados, discúlpenme también. Eran más de ocultar que ahora. Darío y el periodismo, como el tanto chico que van a ver todos los clubes, siempre quieren tener la última información. Pero entonces el único problema, perdón, perdón. El único problema es que... Esperá, esperá. Esto se resolvía trompadas. Bueno, pero pará, pará. Pero pará. Era otra época. Era otra época. Darío. Pero normalmente... Pones el técnico. Darío. Si no sacan los jugadores, no pasa nada. Darío Conte estuvo en muchas situaciones así. ¿Cuántas antes de un partido muy importante? Muy, muy, muy importante. ¿Puedo responderte yo? Te puedo decir algo. Un par tuve. Y lo resolvimos entre los jugadores sin cuerpo técnico adentro del vestuario. Pero usted es súper técnico. Pará, pará, pará. Ayer Omar Labrón acá te dio una. Te dio una. No la contó la ley, pero te dio una. Yo te voy a dar otra. Lo dijo fuerte y después lo... Pero hay que recordar nunca, hay que olvidar esto. Yo te voy a dar otra. Es la tercera de Cardona. Yo te voy a dar otra. Y por favor, no metan en la misma vara acá.